ya listo muchachos bienvenidos a su clase de química hoy día vamos a seguir avanzando en su libro recuerde que está este tema será su evaluación tendremos todo lo que hemos visto un poco de nomenclatura pero principalmente nos enfocaremos en la igual las igualaciones químicas tanto al tanteo por algebraico y en estos ejemplos que vamos a ver en su libro tiene una buena guía de lo que va a ver en su prueba y así que pilas pilas vamos página 93 ejercicio número 1 dice plantea completa y balancea bueno balancea la ecuación de neutralización que forma que forme el tipo de sal que se solicita escriba su nomenclatura yupa entonces nos dice que es un tipo de sal ácida y nos da la ecuación cuál es el hs o 3 el h2 s 3 cómo se llama ahora como tengo completos vázquez usted mismo cómo se llama cómo se llama ese compuesto y tan no me acuerdo mande no me acuerdo pero google algo fruta ya ha sido sulfúrico y hay el rb o h está facilito hidróxido de rubidio no es cierto ahora para hacer la ecuación nos dice que supuestamente hagamos una sal entonces recuerde que la sal está el metal el no metal si y el hidrógeno acordarás de eso si entonces si yo tengo todo esto cómo podré hacer mi sal si nos vamos recordando si yo tengo un OH y tengo un hidrógeno automáticamente yo formo agua pues mire ya puedo deducir que formo agua si y ahora me dice que es una sal recuerde que la sal está compuesta de tres elementos si de tres elementos entonces qué elementos me quedan mire el azufre el rubidio y se supone que para la sal debo ocupar un hidrógeno si como es una sal doble yo puedo irles uniendo qué puedo hacer yo si mirará H2SO3 aquí tengo dos hidrógenos préstenme atención si el un hidrógeno le saqué para ocupar el agua si pero como me queda escuchárame bien me queda solo uno mire ya ocupé para formar el agua si me falta no cierto para lo que estaba completo como me falta este hidrógeno le voy a completar aumentándole el rubidio y y mire ya formo mi sal vuelvo a repetir yo tengo el hidrógeno y el hidrógeno estos dos de ley me van a formar agua pues ya sé que un producto es agua lo el otro como ya ocupé digamos así un hidrógeno para que forme agua me queda incompleto mire ya no está dos está uno como está uno me falta completar entonces cojo el rubidio que está solito porque mire se se separó del OH y le coloco acá si alguien sabe el nombre de este compuesto y hidrógeno 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 de rubidio cuánto hidrógeno 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 y ya 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 se acuerda que había algunas algunas formas yo le indiqué en la que vimos acordarás acordarás entonces mirará por ejemplo el primero que le dice es se acuerda que primero cogíamos el nombre del hidrógeno si se acuerda esa esa que era hidrógeno mire aquí hay un hidrógeno es el único que el que el sistema yupa como que va en desorden mirará hidrógeno y luego mire tri oxo se acuerda o podemos ponerle directo trióxido trióxido sulfato de rubidio ya hidrógeno trióxido sulfato de rubidio listo listo esto tenemos que entender una parte si esto es un medio ácido porque me está formando una sal si desapareció el OH mirará pero si me pide que forme una base como el número 2 el ejemplo número 2 que ya vamos a hacer en la base me tiene que quedar el OH mismo si entonces vamos a hacer el número 2 dice puedo borrar Acosta ya copió puedo borrar si le dicen ya estos ejemplos son ya muy exagerados en la vida común en la vida real en lo que se da en un laboratorio si es decir como que fuera el máximo nivel de formación de sales si entonces no se confunda si tal vez cambian algunos términos si pero porque son casos especiales de ahí de lo que hemos visto suficiente suficiente para para seguir aprendiendo el segundo dice Acosta usted mismo como como se da en este compuesto no ¿cuál le va muy bien el H2O3 hidróleo de carbono no ¿cómo? no no me confundí perdón dice hidróleo ácido carbónico eso muy bien nombre 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 Luis listen usted fue vaquita sí listen ah muy bien sí 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 escuché su voz ya ácido carbónico ya ahora este de acá mire este de acá yo apenas tengo un H ya sé que es una base entonces ya sé que es un hidróxido entonces ya puedo poner tetra tetra hidróxido de plomo ahora mirará aquí pasa algo súper súper interesante así que preste atención tenemos que conservar el OH pero nosotros sabemos que siempre que está un OH y un H forma agua entonces eso no va a dejar de pasar formó el agua sí pero me dice que tiene que seguir el OH entonces vamos bien sí cómo sería ¿se acuerda el anterior? mirará el anterior era así mire mire este era el anterior vamos a hacer lo mismo sí pero ahora en vez del hidrógeno en vez del hidrógeno ahora va a estar el OH entonces vamos pongamos aquí el OH ¿sí? adelante del OH se supone que viene el que se separó se supone que viene el PB el plomo entonces coloque el plomo y al lado del OH viene el que se separó del hidrógeno ¿sí? viene el CO3 ¿sí? hasta ahí ¿algún problema? ¿sí? ¿cuál es la diferencia aquí? que como tenemos cuatro OH y se supone que en el agua vamos a ocupar dos yo aquí debería poner dos y tendría que igualarle y creo que se iguala con el dos de aquí listo hemos construido la molécula ahora este nombre es especial siguiendo los pasos anteriores ¿quién se atreve a decir su nombre? a ver si le puedo poner un punto más en su prueba carbonato vacío de por ahí por ahí por ahí carbonato vacío este podemos leer plomazo plomazo ese es bueno ese es bueno nada tranquilo está bien vamos a ver como este tiene dos es que este es un nombre especial complicado que le atine yo también cuando aprendí esto decía es medio raro porque primero se supone que tenemos que ver el hidrógeno ¿no? ¿sí? entonces se supone que como están aquí dos le ponen di ¿sí? hidroxi y de ahí viene tri porque de ahí viene el el carbono mi tri oxo carbonato carbonato de plomo o de monoplomo le saben poner di di hidroxi tri tri oxo carbonato de monoplomo genial ese nombre no está mucho ¿no? ni como era la farmacia pedir uno de esos pero no se preocupe hasta este nivel es ficticio en realidad para lo que se hace en la química ¿sí? pero como está en su libro estamos ayudándole a llenar pero no vamos a llegar a tanto ¿no? ¿qué era lo importante de lo que hemos visto en su libro? de que por ejemplo cuando hay un OH y un H forma agua lo segundo que hay simple desplazamiento y doble desplazamiento el simple es de que una relación se rompe y la una persona se va con el nuevo recordando que se se trae se atraen por los opuestos ¿sí? y la segunda que era el doble desplazamiento significa que rompemos dos moléculas y el negativo de la una se junta con el positivo y el negativo de la otra se junta con el positivo ¿sí? felices los cuatro no se olvide eso es lo que realmente tiene que interesarle aprender aprender en la química ¿sí? y ahí para la persona que siga química pura le servirá esto en un tercer cuarto semestre ¿sí? entonces pilas muchachos vamos a la número dos dice deduce mediante diferentes combinaciones la formación de las posibles sales mixtas o dobles a partir de los guiones propuestos nombra de forma tradicional los compuestos resultantes guiones ya entonces mirará este si está más sencillito me da de yon me da el yon bromo uy ya no vale vamos echando me da el yon bromo sería ¿no? y me da el yon positivo cobre y me da el yon negativo yon cuatro menos entonces mire me está dando estos tres para formar una sal una posible sal dice el ejercicio yo sé que siempre el yon grande el yon cuatro el que está formado por dos elementos clínicos va al último ¿sí? entonces ¿cómo voy a empezar? cobre positivo bromo negativo y el yon cuatro negativo ¿sí? listo formada mi sal veamos si está neutra si está neutra porque quiere mire aquí está más dos aquí está menos uno y aquí está menos uno menos uno menos uno menos dos menos dos más dos cero se encuentra igual ¿cómo se llamará este compuesto? alguien cortoyodo de cobre es lo cromoso cromoso este se llamará porque es una sal doble bromuro periodato cúplico 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 sí listo no se olviden nombres especiales tranquilo usted acostúmbrase a los nombres que hemos visto todo el parcial todo el año anterior este año esos son los que sirven esos son casos especiales el otro vamos a hacer el otro ya debe saber usted el otro me dice au que era el au oro oro muy bien el ag plata y el ion ¿cuál será este ion? es el ion silicato ¿no? sí ya entonces mirará tengo que unir dos positivos dicen no es anión o sea ion silicato bueno no se olvide los iones pueden ser positivos o negativos pero si yo quiero especificar yo sé que el ion negativo es anión y el ion positivo es catión sí pero al final este sigue siendo un ion silicato ahora para que usted no se confunda y sepa que es negativo tendría que decirle un anión silicato en este caso da lo mismo hecho entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a unir la plata con el oro con el ion silicato listo recuerden uno más uno dos dos menos dos cero ¿cómo se llamará? silicato de plata auros silicato de plata auros listo muchachos hasta aquí vamos a llegar lo que nos quedaría pendiente sería la evaluación sumativa la cual usted puede ir adelantando para continuar la siguiente clase no se olvide capaz que de ahí mismo se sacan las preguntas de su prueba sí entonces póngase las pilas ¿alguna pregunta muchachos? ¿algo que me tenga que decir? listo entonces nos vemos la siguiente clase cuídese cuídese mucho pórtese bien haga sus deberes ayude en casa y que tenga una linda y excelente tarde adiós ¿sí? la siguiente clase